¿Cuánto más tarde si la voz te dijo ya que emprendieras el camino sin voltear atrás? Y hoy que camine se comienza a detener la oportunidad de entrar para tanto ser, tener. ¿Dónde comenzar? Si me encuentro hasta atrás, pareciera un sueño rotos, si ni siquiera ir, tentar puedo observar que todo derrumbará. Solo tengo una salida y si al cielo no son cosas sal. Allá no hay más llanto, no hay valor y temor. Allá todo es perfecto, desador. ¿De dónde comenzar? Si me encuentro hasta atrás, pareciera un sueño rotos, sin decir quién hay, tentar puedo observar que todo derrumbará. Solo tengo una salida y si al cielo no son cosas sal. Allá no hay más llanto, no hay dolor, no hay temor. Allá todo es perfecto, desador. Allá no hay más llanto, no hay dolor, no hay temor. Allá no hay más llanto, desador. Allá no hay más llanto, desador. Allá todo es perfecto, desador. Y es a dónde voy. A dónde voy. Allá en mi voy. Allá no hay más llanto, más lleno, más temor Allá todo es bonito, el sabor de amor Allá todo es bonito, el sabor de amor